Suficiente, bueno. Y se pira, que bien. Me roba el arroz porque no lo he cogido. Se queda tumbado, tío. Qué forma de tocar los huevos, eh. Es impresionante. Y se queda un HP de vida. Impresionante. Oficialmente el NPC más toca bojones de todas las partidas que he tenido. Ok, primero. Las partidas en Shabaudi no suelen arruinarse demasiado. Gracias. Ok. Uff, que L. Bueno, no pasa nada. Esto se equilibra en las siguientes partidas. Tendré que compensar aquí. Qué remedio. ¿Qué remedio? Y empezamos mal. Pues no he compensado mucho, la verdad. De momento va bastante mal. Porque puede ser que... Vale. Es que me preocupaba que hubiese cargado sus tres llamas. Ok, 26. No está mal. El otro día hice 25, ¿no? Así testeando un poco. Pero bueno, sí. No lo grabé. Así que me quedo contento. Así con un 26, la verdad. Creo que es bastante respetable, ¿no? No lo grabé. No lo grabé. No lo grabé. No lo grabé.